Todo se ve muy bien, aquí está el corazón, tus extremidades, por acá tenemos la cabecita. ¿Es niño o es niña? No, no lo alcanzo a distinguir. Puede vestirse, voy a imprimir las imágenes del ultrasonido. Ay, qué pena, qué pena, no saben qué. Bueno, toma, para que te limpies. Voy a hablar con mi hija para decirle que todo salió bien. Qué emoción. Aquí tiene su resultado, señora Adriana. ¿Qué nombre es Concepción? Ah, caray. Disculpe, hay un error. Ahora lo corregimos, permíteme. Gracias.